En el uso de la palabra, el diputado Juan Aisega. Gracias, señor presidente. Voy a ingresar a un tema muy puntual para no volver sobre las cuestiones que ya se han hablado y es referido a la cuestión del presupuesto destinado a la defensa nacional. Bueno, sobre eso ya ha hablado el presidente de la Comisión de Defensa y también el vicepresidente, pero me gustaría hacer algunas aclaraciones. Yo creo que cuando leemos el presupuesto, como en todas las cuestiones atinentes a la vida nacional, estamos viendo la realidad de cuál es la importancia que se le da a un área del Estado. Sin dudas, la defensa nacional es un área estratégica y que está abandonada en nuestro país, no solamente durante este gobierno, sino que creo que es una política que se ha llevado con mucha desproligidad durante los últimos años. La defensa nacional y en particular las Fuerzas Armadas, que son su principal componente, requieren de un presupuesto claro que les permita tener previsibilidad, planificación, anticipación a lo que tienen que hacer, porque ello es precisamente uno de sus elementos esenciales para poder afrontar el funcionamiento como Fuerzas Armadas. La verdad es que este presupuesto prevé, en su parte referida a la defensa, un 92% destinado a personal, un 7% destinado a funcionamiento y un 1% destinado a adiestramiento. El 92% referido a sueldos, que es lo que se refiere al personal, además de abarcar esa gran mayoría del presupuesto que lo hace prácticamente ineficiente, coloca a los integrantes de las Fuerzas Armadas, oficiales, suboficiales y soldados en un 50% por debajo de lo que es el índice de pobreza. Pareciera que es poco digno que aquellos que tienen que afrontar la defensa nacional y que incluso se van a dar un papel preponderante en lo que es la lucha contra esta pandemia, tengan que hacerlo con esa situación salarial que es verdaderamente muy triste. No lo atribuyo específicamente a este gobierno, sino que creo que la recuperación salarial de las Fuerzas Armadas es una política que debemos afrontar todos y ponernos de acuerdo teniendo en cuenta la importancia que tiene para nuestro país. El 7% que es destinado a funcionamiento, que tiene que ver con lo que es el mantenimiento de las instalaciones, no alcanza ni para llegar a mitad de mes en los pagos de los servicios públicos básicos. Para eso hemos presentado en su momento también un proyecto de ley pidiendo que se subsidie en alguno de esos elementos si contábamos con algún acuerdo con el señor Ministro de Defensa en ese sentido. Y el 1% que tiene que ver con el adiestramiento operacional, o sea, el funcionamiento en sí, es verdaderamente tan escaso que no se llegaría ni siquiera a contar con el mínimo indispensable de horas de vuelo, días de navegación y días de adiestramiento en el terreno. También comparativamente con lo que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas están con un salario por debajo del 40% de la Gendarmería Nacional, que sería una forma de comparación para tener en cuenta. Voy a ser muy breve, el señor Vicepresidente de la Comisión de Defensa hizo referencia al FONDEF, me parece que es una buena iniciativa del Gobierno, pero que no se ve plasmada en este presupuesto. El FONDEF, que debiera ser una suma importantísima de dinero, que es la que supuestamente se ha previsto, pero no se encuentra en el presupuesto, pareciera que más que apuntar a un reequipamiento a las Fuerzas Armadas como debería ser su destino, por algunas versiones periodísticas, por lo que hemos podido escuchar en algunas conversaciones, se transforma más en una forma de encontrar manos de obra, generación de empleo en lo que son las fabricaciones militares y ese no debería ser el objetivo. Señor Presidente, creo que ha llegado la hora en que los argentinos tomemos nuevamente confianza en nuestras Fuerzas Armadas, que sepamos que son fuerzas con las que podemos contar y que son absolutamente respetuosas de la democracia y de las instituciones, y que empecemos a pensar todos juntos ese nuevo camino. Es muy interesante lo que se está haciendo en la Comisión ADOC en el Ministerio de Defensa para el dictado de la nueva ley para el personal militar. Me parece que ese es un buen ejemplo para empezar a caminar un camino donde nos encontremos con un actor importante de la Nación. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.